¿Te gustaría enterarte de todo lo que está pasando con el fenómeno de las motos de remate en Uruguay? Quedate hasta el final del video y enterate de absolutamente todo, desde cómo se está desregulando el mercado, los fenómenos que se generan y todo el curro que hay por atrás y mucho más. Así que no te lo pierdas. ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hacía pila que no usaba la camarita Canon con la que he hecho muchos tutoriales de moto, de reparación y demás. Y bueno, el día de hoy, como verán acá estoy desde mi trabajo, día de lluvia, hoy es sábado, está medio tranquila la cosa. Así que dije, ¿por qué no? Vamos a hacer el video que vengo postergando hace tanto tiempo. El video de las motos de remate en Uruguay. ¿Qué está pasando con las motos de remate? Bueno, en otros episodios, les voy a dejar acá arriba a la derecha en el botoncito de información, ahí hicimos con Diego TNT, un amigo, un canal amigo de acá, de Motonelui, hicimos un directo y hablamos todo lo que fue el tema de las motos usadas en Uruguay, los costos, el precio. Y esto va a colación con el tema que vamos a hablar hoy. Así que, si querés, pasate por ahí y mirate ese video después. Lo primero que cabe mencionar es que desde hace un tiempo se está dando el fenómeno de las motos de remate. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, comenzaron políticas más estrictas con lo que tiene que ver en cuanto a la circulación de las motocicletas acá en Uruguay. Entonces, por ende, las personas que no tienen libreta de conducir, motos con mucha deuda, motos sin matrícula, motos sin seguro, motos en muy malas condiciones estéticas, que no tengan ni farón, ni freno, ni nada de eso, van a parar decomisadas a la comisaría o a la comisaría caminera, lo que sería acá la caminera. Depende de quién los pare y quién se lleve el vehículo. Puede ser la intendencia, pueden ser varias entidades públicas gubernamentales las que se llevan, las que retiran la moto. Luego de eso tienen un tiempo para poder retirar la moto. Lo que pasa es que hace unos años atrás valía mucho más la pena comprarse una moto nueva que ir a buscar esa moto que habían decomisado con todo lo que conllevaba, de pagar multas, bueno, todo lo que conllevaba. Si ponías en la balanza salía más en cuenta, comprar una moto nueva y ya está. Pero ¿qué pasó? Estas entidades fueron acumulando y acumulando y acumulando motos y bueno, llegó al punto de que ya no sabían qué hacer con ellas. Pero aquí está lo que en lo personal, como siempre les digo, déjenme en los comentarios su opinión, siempre con respeto. Para mí en lo personal tendrían que o venderla por separado, que sé que eso es imposible, la moto desarmada para repuestos, o hacer varillas para viviendas, para gente que no tiene casa, que hacer varillas, hacer hierro como para poder edificar. O hacer otra cosa, lo que sea, con el metal, reciclarlas, pero no venderlas como están pasando ahora. Porque ¿qué pasa? La intendencia es de hace un tiempo hasta acá, arma lotes de motos, yo qué sé, 30, 40 motos, 100 motos, 200 motos, y lo que hace es que se llevan a remar. Entonces, puedo venir yo, si quiero, voy con plata y compro oferta en el remate y me traigo un camión que es un camión con zorra lleno de motos. ¿Sí? Prácticamente son, no sé, creo que hay lotes de 100 motos, hay lotes de 50, déjenmelo quien haya ido a un remate de estos. Tengo un par de conocidos acá cerca que han comprado. De hecho, yo he comprado alguna moto donadora de repuestos para poder intercambiar las partes, que en ese sentido sí sirve para poder intercambiar las partes de una moto que no había repuestos acá en Uruguay, porque ese es el problema también principal, el tema de las importaciones, hay muy poco repuesto, muy poco respaldo por parte de las escuderías. Así que eso también lo hablamos en el video con Diego. Así que el problema es ese, vengo yo, compro, yo qué sé, 100 motos y las pongo a vender supuestamente como para repuestos. Les dicen los de la intendencia, mira, no las puedes vender para que circule. Bien, pero tampoco las dan con los cárter de los números rotos, cosa que no se puede utilizar porque no va a valer la pena. Lo dan así, la dan así como la sacaron, se la entregan a la persona que compra la moto de remate. Pero el problema, siempre digo, bajo mi punto de vista, es que desreguló completamente todo el mercado. ¿Por qué? Porque muchos de los que compraron motos de remate las están vendiendo enteras y la gente va y las vuelve a... O sea, las ponen en condiciones de vuelta para circular, que el principal problema que tienen es el tanque oxidado, lo limpian un poco y listo, le cambian la agujía, le cortan la llave de contacto, unen los cables y listo. Ya tienen una moto para salir de vuelta a la calle. Y en base a esto se generan un montón de problemas. Bueno, primero la parte económica. Se desregula completamente el mercado. ¿Por qué? Porque te venden una moto entera funcionando. Obviamente hay motos de todo tipo, desde motos que están en impecable estado, a motos que no pueden ni siquiera circular y por ese motivo se la sacaron, pero vuelven a circular. Cuestión, motos sin luz, sin freno, bueno, obviamente están todas sin matrícula, no tienen ninguna chapa, matrícula, patente, como lo llaman en su país, pero están volviendo a circular a la calle. Y bueno, por un lado yo me pongo en la perspectiva de la persona que no tiene un peso, que no tiene libreta, que no tiene nada, y bueno, es el laburante que necesita la moto para andar en la vuelta, que es lo que siempre te dicen acá, ¿verdad? Dicen, no, lo que pasa es que yo ando en la vuelta y si me la sacan, yo no tengo libreta y prefiero perder una de remate, que la pagué mil, dos mil pesos, a, que te voy a poner la conversión como siempre en dólares por acá arriba, a comprar una y que me la saquen. Bueno, siempre es como que se genera toda una ilegalidad por detrás, que yo no voy a juzgar si está bueno o no, pero pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que sale a la calle, la vuelven a parar, le vuelven a sacar la moto, y así se genera un círculo vicioso. Y el problema con esto es que, bueno, problema o negocio, porque para la intendencia también es un negocio, porque cada lote de motos que venden no baja de los mil dólares, ¿sí? Si estamos hablando de 100 motos, o qué sé, mil dólares te venden un lote de... un camión como estábamos hablando recién. Son miles y miles de dólares porque son un montón de lotes de motos y eso después vuelve a... la mitad capaz vuelve a recircular. Por otra parte, hablamos de los repuestos. Como ven, yo trabajo en una casa de repuestos legal, pago BPS, DGI, seguro, pago todo, ¿verdad? Es una... para quienes viven acá en Uruguay, saben lo que es la carga impositiva, es carísimo ser autónomo acá en Uruguay, trabajar por la cuenta, tener un negocio legal, es carísimo. Y ahora, esto que ha hecho la intendencia, el gobierno uruguayo, en vender motos de remate, el problema es que a nosotros los reposteros, a los que venden motos, cero kilómetros, a los que venden motos usadas también, se ha generado un problema enorme porque se desreguló todo. Ustedes fíjense que si una moto completa vale 2.000 pesos y yo le vendo, por ejemplo, una cadena de transmisión que vale 500, o sea, estamos hablando de una cuarta parte del precio de la moto completa, no tiene sentido. Bueno, después vas por la feria y también ves un montón de motos que un motor completo te lo venden, yo qué sé, 1.000 pesos, 1.000 pesos. Como digo, se desreguló todo el mercado y no sé si van a seguir vendiendo así, de esta forma, estos lotes de moto, pero sinceramente para lo que es el que trabaja legal, esto lo que genera es que siempre tienden a, con estas medidas, a que se genere una ilegalidad, que se genere algo turbio y oscuro, porque claramente a una persona como nosotros que trabajamos, que pagamos todos los impuestos y demás, lo que va a pasar es que va a llegar un punto en el que no vamos a vender repuestos, porque si en la calle está lleno de repuestos usados, muy baratos, termina desregulando el mercado y las ventas bajan tremendamente, sumado a la inflación, sumado a un montón de cosas, y lo que sucede es que termina cerrando el pequeño empresario. Entonces, lo que sucede es eso, es un tema controversial, lo sé, me pongo en el lugar del laburante del que la pelea día a día, yo sé que necesita la moto para, muchas veces acá en la zona en la que vivo hay poca frecuencia de ómnibus colectivo, yo sé que las distancias son largas, hay cuadras y cuadras y cuadras que tienen que caminar a rayos de sol con sus niños cuando los llevan a la escuela y todo lo que quieran, pero bueno, por otro lado está esto otro, de lo que hablo, que también está al lado del empresario, está al lado del que hace las cosas, del que quiere hacer las cosas bien, legales, y se genera esa controversia. Y vos, ¿qué opinás que deberían hacer con las motos de remate? Venderlas así como están, desarmarlas, romperle el cárter para que no puedan utilizarlas, hacer varillas, te leo en los comentarios. Y si sos de otro país y no entendés, no podés comprender de lo que te estoy hablando, vení, acompáñame, que vamos a dar una vuelta para que veas todas las motos que acumula la policía en poco tiempo. Música 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 Los voy a estar leyendo en los comentarios a ver qué opinan ustedes, como siempre les mando un gran abrazo, agradecido por lo que ha crecido el canal, vamos para cumplir ya casi los dos años ahora en julio, estoy muy contento, ya estamos casi los 5 mil suscriptores, y bueno, nada, si te gustó el contenido para que genere más y mejor, dale like, como siempre, compartilo, eso a mí me ayuda un montón a posicionarme, y déjame en los comentarios a ver qué opinás al respecto sobre esto. También te recuerdo que los métodos de colaboración con el canal, si te gusta mi trabajo, están en la descripción del video y en el comentario destacado, y te quiero decir que si sos nuevo en el canal, te recuerdo que tengo un curso completamente gratuito de mecánica de motos, hay un montón de tutoriales, hay viajes de moto, hay para todos los gustos. Así que te veo por acá y te mando un gran abrazo. Nos vemos en el próximo video. Chau. Música Música